Arranca el momento, Fudi. Le damos la bienvenida a un amigo que ha sido parte y es parte de este programa. Y es el Mati Wüttner. ¿Cuánto tiempo? Tu querido amigo. Yo pensé que no me querían invitar más. Nosotros cada día decimos, uy, al Mati hay que avisarle que no hay Mati con esto. Bueno, pero... Sí, hoy estamos, hoy estamos acá. Hoy estamos acá y con algo que empezaste, claro, llegando a Ciudad U con estos temas, ¿verdad? Claro. Una de las improntas con las que yo me manejo en la gastronomía es alemana. Digamos, de mi abuela, de mi familia, digamos, lo que yo desde chico conozco. ¿Vos naciste en Villa General Belgrano? Sí, en la Villa. Claro, ya venés con ese ADN incorporado, Mati. Para mí es normal, digamos, todo esto, la comida de todos los días, digamos. Entonces, como que de golpe la gente te dice, ah, mirá, y el chucru nunca probé. Y es como, y yo, en vez de puré, comí el chucru. Pero bueno, está bueno para mí poder transmitirlo un poco a través del negocio. Y, bueno, ahora tenemos tres puntos en la ciudad donde podemos... ¿Tres puntos? Sí. El histórico... Cada vez que vengo tengo una sucursal más. Sí, exacto. Bueno, te trae suerte. El histórico, el que estamos hablando, que está entre Junior y General Paz. Justo ahí al límite. Exacto. Es Q14. Es Q14. Después nos vamos a Alta Córdoba, ¿no? Estamos en Sarachaga 820, que es la esquina de la plaza en Urquiza y Sarachaga. Bien. ¿Y el tercero o tercera sucursal? Tercera sucursal en Belgrano 650, que es al lado de la Galería Convento. Ajá. Hay plena Belgrano, pleno UEMES. Muy bueno, Mati. A full, sí. Bien. Así que, bueno, cada vez más trabajo, pero bueno, remar, remar. Y las tradiciones de la cocina centroeuropea, que se va así con Baker House de la mano, expandiendo. Así es. Y, bueno, la propuesta que estamos haciendo en esta carta que largué en agosto, como cortando un poquito el frío, después de julio lo que fue meriendas, mucha gente de vacaciones, mucho chocolate caliente. Dijimos, bueno, agosto, ¿qué le ponemos? Bueno, platos alemanes. Así que, largamos varios platos nuevos. Uno que ya teníamos, que es el Kassler. Ahora te voy a contar de ese. Kassler. Que es la costeleta de cerdo ahumado, que es de los amigos de Nuevo Múnich. Ah, mirá. Del frigorífico. Así que, bueno, vamos a emplatar. Arranquemos, arranquemos. Vamos a emplatar, porque yo ya tengo... Bien. Y hablame de cada cosa que vamos trayendo, cómo que lo fuiste preparando. Agarrate un pretzel, si querés. Ah, va con un pretzel este, ¿no? Sí, pero ese es para que vos lo vayas comiendo. ¿Yo puedo ir picando? Por supuesto. Hay gente que el otro día me vio y me preguntó si yo le dejaba algo de comida al resto de los compañeros y compañeras. A veces. Quiero que sepas que lo mío es profesional, ¿eh? Lo hago solamente porque es parte de mi rutina. Bueno, ahí tenemos... ¡Uy, lo que están esas costeletitas! Mirá lo que están, ¿sí, no? No sé si se llega a ver. Esto tiene que ser un primer plano, ¿no? ¿Qué deshijo? Yo, total. Ahí lo tenés, mirá. Bueno, estas costeletas de cerdo ya vienen cocidas, ya vienen ahumadas, y lo único que hay que hacer es dorarlas. ¿En Nuevo Múnich vos podés comprar ya la costeleta ahumada y cocinada? Claro, ya viene lista. Y vos tenés que darle el doradito porque es como una cocción que tiene... La cocción para darle el ahumado es una cocción a temperatura baja, entonces sale como si fuese hervida, por decirte. No tiene color. Entonces uno lo que tiene que hacer es darle el dorado para que queden así gratinadas, como lo ves ahí. Este es un plato típico, digamos, que en tu casa vos también lo hacías, lo comías mucho la costeleta de cerdo. Mira, la comida alemana, que es una economía postguerra, se basa mucho en las papas, se basa mucho en el cerdo y se basa mucho en el chucrut. Lo que trajiste hoy. Claro, entonces este plato justamente que es el kassler o costeleta de cerdo ahumado, en castellano digamos el producto. Yo acá tengo chucrut, ya lo tengo caliente en Baño María y ese aroma del vinagre, digamos, el vinagre natural que se fermenta en la fermentación del repollo le da como ese toque ácido. La papa es el toque más neutro y el cerdo, bueno, como para... Mati... Vos preguntá todo lo que quieras. Exacto. Hablemos del chucrut un poco, porque... Ah, esperá, ¿qué le estás poniendo ahí? Y ahí le vamos poniendo una cremita de mostaza que hacemos nosotros. Así nunca las probé yo. Yo comí en Villa General del Grano la costeleta que después, ahora cuando dijiste kassler y vi el plato, dije, ah, va por ahí. En la villa sí, sí, te sirve. Claro, pero no le había visto esa salsita ahí que tiene un pintón eso. Viste que hay que... Siempre el Mati sube la vara. Bueno, Miguel, me va a ayudar a terminar el plato. Chucrut. ¿Tenemos una banderita de esas vos? Escucha, chucrut, hablame del chucrut. Hay que prepararlo con mucho tiempo, ¿es cierto? Ahí en la... Sí, el chucrut se va a 20 días. Claro, ahí estaría listo tu plato, así que podés acercarte a Packer House. Sí, yo quiero que pruebes. La máquina, Coti, que no está para probar. ¿Vos decís? ¿No le guardás nada? Sí, un pedacito. Pará, pará, pero le tenemos que sacar una foto entera. Sacarle una foto, pues puede que también me restan que yo no dejo ni sacar las fotos. Ahí está, mire listo. Se la va a mandar Coti. Perdón, voy a probar el chucrut. Usted me decía, ¿20 días para que sea? 20 días de reposo. Vos fileteas todo el repollo, repollo blanco, y se lo deja 20 días macerando con peso encima y solamente se le agrega sal gruesa. No tendría que dar la receta, pero bueno. ¿Qué va a ser el peso? Refriate, refriate, contame. Va a ir largando líquido y el peso va a ir aplastándolo, va a ir haciendo presión y ese líquido con la misma fermentación de las bacterias que tiene el repollo va a ir generando como un vinagre natural. Ah, ¿no le pones vinagre para hacerlo? No, 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 se fermenta solo, digamos. Por eso se hace en algún sótano, en un lugar húmedo, no húmedo, perdón, en un lugar fresco y seco, que normalmente es un sótano, donde vos lo tenés guardado al amparo de la luz y solamente va fermentando y después sí, tenés una segunda parte en el chucrut que es la parte que recibimos nosotros. Esa fermentación nosotros la compramos en Villa General Belgrano a los amigos de Chucrut Ludwig, después le voy a mandar ahí un saludo. Saludo para la gente de ahí. Para el Roby y ellos nos venden esa base, el fermento de 20 días. ¿Qué hacemos nosotros? El chucrut se lo lavo un poco para sacarle el exceso de vinagre y después le pones cebolla, esos condimentos que se llaman kumel, que es como un pariente del anís, tiene mucha pimienta negra, pon manzana para regular la acidez y lo condimentas y se calienta. Y ahí es cuando está listo para comer. Pero tenés que, antes de hacer el repollo, el proceso ese de ese tiempo. Esa fermentación previa. Esa fermentación previa. Claro, exactamente. Si no, sería repollo hervido. Claro. Si yo lo cocino directo, sería un repollo hervido. Y hay una forma trucha de hacer chucrut, que estaría mal llamado chucrut, que es justamente filete en el repollo, lo ponen a cocinar, le echan vinagre y así te lo sirven. De esa hay alguna vez, vi, pero que esa no, como me dijiste, vos tienes que tener el fermentado. Claro, porque justamente uno de los resultados de esto es que es un alimento, es de los que se llaman superalimentos. ¿En serio el chucrut? Claro, porque tiene micronutrientes, que serían todo lo que es probióticos. Son buenos para el organismo, para llevar a la flora intestinal. Claro, esas bacterias buenas para la flora intestinal. Lo mismo que la masa madre, lo mismo que el yogur, digamos todo lo que es fermentación controlada, es que a vos te aportan no solamente el sabor y el producto, sino que también tienen beneficios para el cuerpo. Bien, o sea que esta comida sana por todo lado. Probá, probá, probá. Sí, sí, probá. Escuchá, y ahora le voy a meter acá a la costeletita. Claro, costeletita. Yo te miro cómo comes nomás. Es un poco fuerte esto, pero uno se debe a su público. Mirá, mirá, mirá. Yo hablo así vos comés. Mirá, mirá, sacale una foto, como dice la canción. Yo hablo para que vos podés comer tranquilo. Mirá lo que es este bocadito. Y te pregunto, el bocado perfecto. Un saludo para Dani. Tirale ahí un poco de chucruta arriba. Eso, eso. Ahí va, ¿no? Con chucruta arriba. Este sería el bocado perfecto, ¿no? Sí. Bueno, yo con un bocado perfecto de Matías de Backers, que es un amigo del programa, hacemos una nueva pausa y ya venimos. Quédense porque siguen los platos alemanes y vamos a comer rico hoy, Mati. Así es. Muchas gracias por venir. Guardale un poco de coste. La otra coste esta es para ella. Y a José le dejo un poco de chucruta, que sé que le gusta mucho. Ya venimos. Esta melodía... Esta melodía...